¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchas veces creemos que pedimos y pedimos y pedimos a Shem y a Shem no nos escucha, ¿verdad? Sin embargo, a Shem escucha absolutamente todos tus pedidos. No siempre son en el momento, a veces son después. Pero todo lo que pedimos son escuchados. Vamos a ver un pensamiento maravilloso. Que debemos entender, porque a veces pedimos cosas y creemos que no son escuchadas. Sin embargo, sí son escuchadas. Porque a veces pides fortalezas para poder triunfar y te hacen débil. ¿Para qué? Para que aprendas humildemente a obedecer. A veces pides salud para poder hacer grandes cosas. ¿Y qué te da? Te da flaqueza. Para que puedas hacer mejor las cosas y con más cuidado. A veces uno pide riquezas para poder ser feliz. Y sin embargo, sin embargo, te dan pobreza para que puedas ser sabio y con esa sabiduría hacer dinero. A veces uno pide poder para hacer orgullo, el orgullo de los hombres. Y que te da debilidad para que puedas sentir la necesidad de Hashem. A veces pides las cosas, todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Y que se te concede nada más vida. Vida para que puedas disfrutar de todas las cosas. No te da cosas, pero te da vida, ¿verdad? Y así puedes disfrutar de las cosas. No se te da nada de lo que pides. Pero sin embargo, todo lo que deseas, más aparte, más cosas, se te da. A pesar de ti. A pesar de las oraciones y de la tefilá que expreses. Todo, todo es respondido. ¿Por qué? Porque tienes que ver las cosas de diferente manera. De entre todos los hombres, tenemos que saber que nosotros y cada uno de nosotros recibimos las mejores bendiciones. Tenemos que aprender a mirar las cosas como son. Pero tenemos que ver las cosas positivas y lo mejor de lo que es. Debemos aprender a qué pedir. Las respuestas pueden ser diferentes. Porque tú puedes querer una cosa y Hashem te da otra cosa para que la tengas de otra manera, en otro camino. Busquemos cómo son las cosas que estoy pidiendo. Cuáles son los que yo quiero, qué quiero y de qué manera Hashem me responde. Acuérdate que no siempre tienes las cosas peladitas en la boca. Hashem te las da, ¿para qué? Para que aprendas a construir. Para que aprendas a madurar. Para que aprendas a hacer las cosas. Te hace a veces débil. Para que hagas las cosas con más cautela y con más tranquilidad. Te hace las cosas, te hace con flaqueza para que puedas hacer mejor las cosas. Te da a lo mejor pobreza para que puedas ser sabio. A lo mejor te da otras cosas para que puedas ver las cosas con humildad. Y para que puedas disfrutar de la vida de otra manera. Así es amigos. Hashem siempre te responde. Miremos la manera en otro ángulo. Gracias. 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 Gracias.